Señor presidente, con su permiso, compañeras, compañeros, buenos días. Vamos a presentar dos notas. Falso que aumentarán impuestos a jubilaciones y pensiones. El 27 de enero pasado los sitios digitales, la silla rota y expansión difundieron información falsa acerca de que el gobierno federal comenzaría a cobrar el impuesto sobre la renta a los pensionados y jubilados. Esta información es falsa. De acuerdo con el artículo 93 del Código Fiscal de la Federación, cabe mencionar que este artículo se aprobó en administraciones pasadas, la mayoría de los pensionados no pagan el impuesto sobre la renta, sólo los pensionados que ganen más de 15 salarios mínimos, más de 400 mil pesos anuales. Estos deben presentar su declaración anual y pagar ISR, también si tienen otra actividad económica. El primero de febrero se echó a andar una campaña en redes con esta mentira. Con este tipo de notas falsas y campañas de desinformación, se busca generar descontento entre la población que también ha sido beneficiada por los programas de bienestar que impulsa este gobierno. Cuando se recurre a la mentira es porque no se tienen argumentos. Aquí vemos en la pantalla el desmentido del SAT. Dice claramente, cito, a las personas contribuyentes cuyos ingresos por jubilaciones o pensiones no excedan de 43 mil pesos al mes, el SAT les informa que se encuentran exentas de pago de ISR. El gobierno de México no ha propuesto ningún incremento de impuestos al respecto. Falso cateo a FEMSA de parte del Ejército Mexicano. A través de la página de Facebook recibimos esta semana una denuncia sobre un canal de YouTube llamado Alerta Express, que reproduce mentiras con títulos sumamente amarillistas difamando el quehacer del gobierno federal. Esta vez publicó un video con el título Ejército Catea Famosa Empresa, AMLO clausura este negocio. Esto pasó hoy. El video fue difundido tras la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador al diálogo con el director general de FEMSA, José Antonio Fernández Carvajal, para analizar públicamente las tarifas de electricidad que pagan los OXXO. Y si es verdad o no, que no pagan lo justo. Esta información difundida a través de este canal de YouTube es falsa. Incluso la propia empresa desmintió a través de su departamento de comunicación social que esto haya sucedido. Sin embargo, no es la única noticia falsa que se ha difundido a través de esta cuenta. Cada día manda mensajes con mentiras sobre el presidente López Obrador y lo que se expone en las conferencias de prensa matutinas. Ahí vemos el canal de YouTube. Bueno, siguiente, por favor. En el tema de la Casa de Houston, Texas, donde vivió el hijo del presidente López Obrador, no existe conflicto de interés, como sí lo hubo en el asunto de la Casa Blanca y Enrique Peña Nieto. El reportaje de mexicanos contra la corrupción y latinos carece de rigor periodístico, recurre a fuentes de internet y no hay comprobación de nada más allá del sensacionalismo y la mala fe. Latinos y mexicanos contra la corrupción y todos los demás que reprodujeron acríticamente su reportaje no pudieron demostrar conflicto de interés, pero sí mostraron muy poca ética periodística. En esta sección queremos exponer la cobertura que se hizo en medios de comunicación, en portadas de periódicos, notas periodísticas, columnas, videocolumnas, cápsulas y reproducción masiva en redes sociales como Facebook, Twitter, Reels de Instagram y videos cortos en TikTok de la Casa de José Ramón y Carolin en Houston. En las siguientes gráficas mostraremos la cobertura que le dieron a este reportaje medios impresos en radio y televisión realizada por la empresa Intélite. Las notas negativas son muchas, aunque predominan aquellas neutras que sólo hablaron del tema, sin comentarios negativos. Pero siendo un trabajo para golpear sin mucho fondo, podemos considerarlas como negativas. Aquí vemos en la pantalla la primera gráfica de los medios impresos con menciones por tendencia. Por tendencia es la Casa de Houston. Por ejemplo, tenemos 12 notas del financiero, 11 de reforma, 11 de ovaciones, 10 de la jornada, 10 del universal. Pero veamos la opinión en impresos con menciones sobre la Casa de Houston. El universal, 9 menciones, el financiero con 6 menciones, el economista con 5 menciones. Veamos la televisión. Bueno, con Ortega a las 10, 13 menciones y en otras noticias, 8 menciones. La octava, noticias con 8 menciones. De una a tres con Luisa Cantú, 7 menciones. Pero veamos el radio. Aristegui Noticias, 19 menciones. Noticias MBS, primera emisión, 16 veces. Y así podemos ver qué tantas menciones tuvieron. Los líderes de opinión con más menciones negativas. Veamos, Loret de Mola, Catón, Osvaldo, René Delgado. Pero veamos el alcance que tuvo este tema por líder de opinión. Es verdaderamente escandaloso. Carlos Loret de Mola tuvo 74 mil 975 de alcance. ¿Me pueden pasar la gráfica donde dice cuánto se mencionó? Es la anterior. ¿Cuántas veces se mencionó el tema? Bien. En un total, el tema de la Casa de Houston se mencionó en los medios de comunicación 390 veces, del 28 de enero al 7 de febrero, es decir, 11 días. Y dicen que no es campaña. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Gracias.